Y el saludo hombre de Eduardo Flores, la Rosa de la Unión Legitimera esta noche, saludos, tiene ganas Esa noche ya, las doce veintiséis No puedo dejar de ver en mi sueño piel, tu vigor a tu piel Y cuando tú no se vete a escuchar, es triste que ya no esté Si era solo un bebo, no me hubieras dicho que me amabas Y besarme como me besabas, y abrazarme como me abrazabas Si era solo un bebo, no me hubieras dicho que me amabas Y besarme como me besabas, y engañarme para que te unieras Si era solo un bebo, no me hubieras dicho que me amabas Si era solo un bebo, no me hubieras dicho que me amabas Si era solo un bebo, no me hubieras dicho que me amabas Pero si no te supe amar, yo sé que merecías más Amores como dulce, solo se vive una vez Solamente me queda abrazar lo que vimos un día Que agonía Y perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más Amores como dulce, solo se vive una vez Solamente me queda abrazar lo que vimos un día Que agonía Pero si no te supe amar, yo sé que merecías más Amores como dulce, solo se vive una vez Solamente me queda abrazar lo que vimos un día Que agonía Amores como dulce, solo se vive un día